La Superestación 11.29 minutos de la mañana Kiara, Rafa, Rafa y Kiara Borón de la Superestación y a esta hora le damos la bienvenida a una de nuestras colaboradoras más queridas la que nos lleva por la senda del buen hablar castellano la que nos rescata cada vez que decimos una barbaridad, cada vez que Kiara dice pileta o dice algo de eso inmediatamente o trino hace acto de presencia nada más y nada menos que Dailins García Ferrer, comunicadora social y jefa de cátedra de radio de la Escuela de Comunicación Social de la UCB, arroba te lo juro por la RAE ¿Cómo estás corazón? ¿Cómo están mis muchachos queridos, amados? Bueno, como una semana más estamos acá para seguir promoviendo el arte del buen hablar, gracias por esa presentación que hoy estuvo más como esperaba visualmente esperaba las fanfarras casi que feria de la alegría ¡Ay! ¡Rodó la celda! ¡Cierra la puerta! ¡Rápido! ¡Rápido! Písala, písala, písala que se te va Feria de la alegría para RSTTV Cuenta, ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy vamos a hacer un trabajo de, digamos, de memoria pero también para quienes desconocen algunos términos que son maravillosos y vamos a ampliar vocabulario ¿Saben qué? De vez en cuando es importante que hagamos una listilla de palabras rebuscadas o palabras poco comunes para, bueno, para sumarlas a nuestro vocabulario y si bien de repente no las vamos a pronunciar porque se escucha un poco raro o como bien decía rebuscado, si las tengamos para la parte literaria Exactamente Que conozcamos, pues Si no, usted abarra el YouTube y usted coloque Claudio Fermín o el otro, Escarra Ese, pues imagínate tú y yo son No empieces No, los dos son No empieces De verdad que los dos son diccionarios de la rusa O sea, impresionante Sí Sí, sí, si tú las escuchas y tú tienes que anotar para después buscar el diccionario ¿Qué dijo Harry? ¿Qué dijo? Yo tenía profesores así en la universidad sobre todo cuando estudié yo estudié estudios internacionales y también estudié comunicación social y tenía profesores en estudios internacionales que yo tenía que ir anotando Claro De su clase una cantidad de palabras que, bueno que no conocía en ese entonces Exactamente Por favor, ¿qué me hicieron? Por supuesto Entonces, bueno vamos a comenzar con la palabra nefelibata ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que sea una persona nefelibata? Nefelibata ¿Tiene que ver con nefertiti? No ¿O con celibata? Con celib Celib ¿Con nefelib? No sé No sé Me bateaste Sí, de honro Terrible Con bases llenas inclusive Pero qué Tranquilos, tranquilos que yo tampoco sabía hasta hace poco así que vamos, tampoco ¿No? Nefelibata es una palabra o dicho de una persona que es soñadora que anda por las nubes ¿Ustedes conocen a alguien así, Rafa? ¿Qué anda por las nubes? Bueno Dora 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 Marzones me encanta porque yo siempre ando por las nubes Ay, me encanta Muy nefelibata Muy, muy nefelibata Mucho Esperemos que Dora no esté escuchando pero eso es bueno Dora Dora jugando Dora Exacto No, pero es divertidísima siempre anda con su risa espectacular Dicho de una persona soñadora que anda por las nubes Ah, bueno qué bien Chico, tú lo querés una nefelibata y eventualmente y eventualmente que no tiene esa particularidad o esa característica pero eventualmente podemos andar un poco nefelibatos dependiendo de cómo esté nuestra circunstancia ¿no? Es algo que no solamente te define per se sino que Tiene que ver con Espertiti Sí, yo dije nada Esto es Egipto por ahí vámonos ¿Para dónde vamos? Ya sabe nefelibata anda por las nubes Nefelique Bueno, ya va Nefelibata soñador que anda por las nubes distraído Esas personas que son así como medio románticas y bueno en fin Ahora hay otras que no andan por las nubes y que son un poco más hábiles en cuanto a su discurso porque intentan persuadir pero con discursos falaces razones aparentes Esto podría irse bastante a los discursos políticos en algunos casos ¿no? Que se valen de ciertas promesas que al final por nuestra cultura y por nuestra tradición digamos tropical no sé si solo sucede acá o en el mundo entero pero son promesas que no suelen cumplirse Entonces estas personas que usan ese discurso para persuadir para convencer a las personas a través de mentiras a ellos se les dice que paralogizan o que ese acto es lo mismo que paralogizar paralogizar y como nombre Habla pistoladas políticas Exacto Habla pistoladas Sería incluso para el sustantivo ¿cómo llamarlo? La persona que lo hace sería paralogizador Exactamente Tú lo que eres es un paralogizador Pero te voy a decir una cosa esa palabra para vocalizar antes de una función de teatro Bueno, tienes que ensayarla No, fabuloso No, es para que se te suelte la lengua Paralogizar paralogizador 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 Paralogizando El que para lo que dice mejor será buen paralogizador No, está buena Está buena Paralogizador El cielo está paralogizado ¿Quién lo paralogizará? ¿Quién lo paralogizará? El que lo desparalogizó Dice Buen paralogizador Será No se va a hacer uno en la boleta Pero ya lo saben paralogizar Muy bien Paralogizar Intentar persuadir con discursos falaces y razones aparentes Mentirositos Mentirositos Paralogizador Ahora bien Hay personas que no son tan malas Son de buenas costumbres Y a esas personas que son de buenas costumbres Amables Educados Se les llama morigerados Sí, es una persona morigerada Oye, pero te estás pasando Te estás pasando Sí Sí, sí O sea, morigerado Ok Ah, bueno ¿Qué les parece? Me recuerdo a moderado Mori 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 O sea, como Mori y Gerardo Mori Algo así Mori y Gerardo ¿Algo así? ¿Algo así? Ok Para recordarla, digo ¿Te acuerdas que yo dije Mori más Gerardo Era morigerado? Sí Morigerado Chicos, tú sí eres morigerado Vale Qué lindo Qué bonito Te felicito por lo morigerado Que eres Ok, qué bien Qué bien Si bien no las va a pronunciar Si bien no las va a pronunciar Guárdelas Porque de repente Usted no sabe Si mañana está escribiendo Un libreto Con un personaje Que tiene un modo de hablar Claro Una forma Oye, a lo mejor se lo dicen Y tú dices Bueno, esta señora Me está insultando No, usted sabe que Mori Gerardo Es señor O señora de buena costumbre Exactamente No es un insulto Exacto No le vaya a ser responder Más morigerado Será usted No, 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 no Agradezca Agradezca Exacto Ahora, otra cosa que sí de repente Significa apocado Inútil Elgazán Medio vago Son esas personas Que esa palabra Sí es un poco más común Creo yo Sí Que es el mandria Eres un mandria Ajá Mandria Es lo que uno hace Cuando medita Eso es el mandria Cuando uno empieza El mantra Este es el mantra Este es mandria Ah, ok Está bien Ah, bueno Inútil Elgazán Vago Apocado Muy bien Mandria No seas tú tan mandria Exactamente Te queda chance para dos Ajá Providad Providad sí Sí, claro Esta sí Sí, sí, sí Rectitud Es un tipo honrado Sí, sí, sí Que no se use mucho O sea, que no se ponga En práctica mucho En práctica Es otra cosa Pero sí se usa Sí, sí, sí Sí, no solamente Apréndala hoy Recuérdela hoy Escríbala hoy Exacto Sino que también Póngala en práctica A partir de hoy Pero esta me llamó Mucho la atención Requiebro Ajá Requiebro es cuando yo De hecho es como los perros ¿No? Sí De piropo Una galantería Oye, qué bien Mira, requiebrame ahí Mira, Kiara Si tú le dices eso A alguien, Kiara Creo que no lo voy a entender Mira, Kiara Te estoy diciendo Que me he echado un piropo Kiara, creo que No va más allá No, la boca más Peinadita no vas a quedar Peinadita no vas a quedar Re, quiebrame Pero fíjate que es un piropo Bueno, mientras nos recuperamos de esto Ya, bueno, Dailin Gracias, gracias, gracias Oye, qué pena Disculpen Cuidado y los requiebran por allí Cuídense mucho de eso Ok En cualquier caso La última palabra Yo con esto cierro Sarandaja Insignificancia Cosas sin importancia Eso que acaba de pasar ahorita Con el requiebro Y Kiara Es una sarandaja Exactamente Gracias, Dailin Gracias, gracias Dailin García Ferrer Comunicadora social Y jefa de catedra de radio De las escuelas de comunicación social De la UCB Y si no nos creen Te lo juro por la RAE Mira, vamos a escuchar música S91 de Karol G De la que se pinta el pelo rosa o esa Ya veremos Ya veremos Gracias, Dailin García Gracias, Dailin García